Y entonces en este momento vamos a comenzar por darle la palabra a Roberto desde Panamá. Roberto, ¿me escuchas? Buenas tardes, sí te escucho. Buenas tardes. Saludos a todos los presentes. Antes de cualquier cosa quiero felicitar a los productores de este evento. Agradecer en especial a Mayra Lucia por la invitación y saludar a nuestros colegas, Omar, Miguel, Cintia, Jimena y Alma, que están allí presentes o acompañando. Bien, el tema es muy interesante y complejo. Yo diría, partiría del punto, hay un aspecto que me parece fundamental, que es el sentido propio de la palabra arte desde su raíz etimológica. Recordemos que, por ejemplo, si queremos ver lo que es el arte hoy en el mundo griego, eso no tendría el mínimo sentido, como muy bien ya fue dicho allí, tanto por la exposición de Omar Bernal como por el video. Pero, en un primer sentido, el arte es una cuestión de hacer algo bien. En algún momento eso comienza a derivar otras situaciones. Sucede que, yo pienso yo que, con el problema de las ideas, la cuestión de la teoría de las ideas de Platón, se establece un paradigma que tiene siempre mucho que ver con la cuestión de la imagen como modelo. Véase que, por ejemplo, la propia palabra idea viene de eidus, que de alguna manera también es imagen. Y, en Platón, la imagen se sobrepone al modo del conocimiento, se conoce a través de ideas. Recordemos también que Aristóteles nos introduce la cuestión de la experiencia y, por allí, el concepto de proceso. En Aristóteles encontramos la palabra poética que, posteriormente, sobre todo en el siglo XX, comienza a adquirir un gran poder epistemológico para indicar los procesos creativos del arte. Bien, sucede que, generalmente, nosotros, en nuestra experiencia, cuando hablamos de arte en nuestra formación, ya sea formal o informal, siempre hablamos del arte relacionado con los conceptos de belleza, relacionado con el concepto de genio, de inspiración, de creatividad, pero, en realidad, estos son conceptos recientes, ¿no?, del siglo XVII para acá. O sea, hay una historia de los conceptos. De acuerdo con lo que fue dicho allí, y siguiendo la línea de Arendt-Hanarén, por ejemplo, Foucault dice que la historia no existe, existen los hechos. Y, en ese sentido, uno de los caminos para, sin negar la tradición, por el contrario, valorizándola, uno de los caminos es comenzar a considerar los hechos como se nos presentan. ¿Qué sucede? Nosotros estamos en América Latina, aquí todos tenemos realidades regionales diferenciadas. Una cosa es lo que pasa en Centroamérica, otra es lo que pasa en América del Sur, y tenemos que ir defrontando, resolviendo situaciones en el día a día. Creo yo que podríamos dividir algunas áreas para la cuestión de la educación artística o el arte en general. Por un lado, está el aspecto formativo del artista, ¿no? Por otro lado, está el aspecto de usar el arte como medio y modo de educación para formar al ciudadano, al joven, al individuo. Por otro lado, están las aplicaciones del arte a las más diversas áreas sociales, ¿no?, productivas, profesionales. Desde la perspectiva de nosotros como educadores, de las instituciones que trabajan con eso, resulta fundamental el diagnóstico que establezca nuestros objetivos en ese sentido. ¿Qué hacemos con eso de que debemos formar al artista? ¿Qué hacemos con esto de que debemos trabajar con el arte para formar al individuo? ¿Qué hacemos con los problemas que se dan en el aspecto profesional? Claro. Por favor, Mayra, tú me avisas los 10 minutos porque yo hablo y me pierdo. Bueno, te aviso faltando dos, ¿listo? ¿Me faltan cuántos? No, te aviso cuando te queden dos. Ah, correcto. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Miren, creo yo que sí, hay una situación que se viene dando desde el acuerdo de Boloño. ¿No? ¿Por qué se están dando todas estas situaciones, las evaluaciones que se dan en las universidades a nivel mundial y ahora sobre todo en Latinoamérica? ¿No? De que hay una imposición de los, digamos, de las grandes instituciones de que el arte produzca conocimiento. El arte debe producir conocimiento, ¿no? En ese sentido aparece la palabra investigación. No se exigen que la investigación haga parte de la producción del arte en todos los sentidos. Pero sucede que investigación realmente siempre ha estado dentro del hacer del arte, desde siempre, porque el arte es experimentar, el arte es investigar, ¿no? Sin embargo, con la cuestión del método científico primero, el sistema del conocimiento y después las ciencias sociales, aparece la necesidad de darle ese carácter epistemológico a lo que hacemos como artista o al uso educacional o a las otras variantes, ¿no? Entonces, esa exigencia hace con que de repente este nuevo campo para nosotros, los artistas y los educadores, sea un desafío para generar una teoría, una estructura, un marco teórico consistente y que todavía nos sirva regionalmente, ¿no? No, véase que, por ejemplo, yo asisto, he asistido a algunos seminarios de ciencias sociales y siempre está la discusión presente de que el arte es ciencia social o no. Hay quienes dicen que sí, ¿no? Yo creo que no, el arte no puedes aplicar la metodología de investigación que aplica en las ciencias sociales de manera directa al arte. Y ese es uno de los problemas que tenemos en muchas de nuestras universidades, donde los profesores que dan metodología son profesores que la dan desde la perspectiva de las ciencias sociales. Nada en contra, se puede usar, se puede adaptar, pero hay que tener presente el carácter particular del arte. En ese sentido, yo creo que el gran cambio en el siglo XX es algo así como el giro copernicano allá de Kant es el giro lingüístico. El asunto de que el lenguaje se retrae sobre sí mismo y comienza a estudiarse a sí mismo. El arte deja de ser lo que era para entrar en los problemas de las estructuras del lenguaje y comienza a, por decirlo de alguna manera, a invadir otros terrenos. Se dice que, por ejemplo, el arte contemporáneo es más filosofía que arte, pero es que no podría ser de otro modo. El arte nos plantea un problema básico que es cómo conciliar sensibilidad y razón. Quiero volver a la teoría de la idea de Platón. La instauración de esa teoría de las ideas nos plantea una gran división, sensibilidad y razón. Pero, ¿quién de ustedes, yo o cualquier uno, es siempre razón o es siempre sensibilidad? Nunca. Entonces, para mí, el arte es aquello que quedó excluido en la construcción de la razón, del silogismo, de la lógica, que ahora intenta retomar espacio, porque ya vimos que la lógica no dio cuenta de todo en el desarrollo de la civilización. Las utopías modernistas las hemos visto fracasar y ahora vivimos en una, entre comillas, en una época postmoderna fragmentada. Sin embargo, yo creo que el arte lo que hace es buscar una recuperación, una reconciliación entre ese aspecto de la sensibilidad y el aspecto de la razón. Y eso termina por incluir todo lo que pasa en el mundo social, lo que el individuo cree y lo que el individuo hace. El reto para nosotros como educadores es dar a cada cosa su debido lugar. Y desde la perspectiva de las políticas culturales y educativas, el asunto es, tenemos el área de la formación de artistas, eso hay que analizarlo porque solo eso es un problema muy complejo. Pero tenemos el área de la educación artística que cada vez más se transforma en un área especializada. No basta que una persona venga del área de la educación a aplicarse o no basta que un artista vaya y aplique conocimientos de educación. Ya eso requiere un entrenamiento y una formación un poco más concentrada. Creo yo que el espacio que tenemos, estos espacios nos permiten cambiar las ideas y buscar acuerdos, como acabamos de decir, que nos permitan ese pensamiento representativo. Hay una realidad en América Latina. Roberto, te quedan dos minutos. Perfecto, gracias. Cada vez es más sintomático la necesidad de que nosotros como latinoamericanos analicemos nuestra propia realidad. En el caso del arte, unamos conocimientos y estructuremos porque ya los modelos europeos, el anglosajón, no nos sirven. Necesitamos nuevos caminos. Obviamente no podemos negar el pasado, no podemos negar la eficacia de las diferentes tradiciones, pero hay que reinventarnos. En ese sentido, pues yo creo que es un buen camino la discusión, el cambio de ideas, la estructuración de nuevas posibilidades teoréticas y disciplinarias. Bueno, creo que quedo por aquí por el momento. Muchas gracias, Michael.